La Biblia nos dice de cómo podemos aprender a esperar en Dios, el Salmo 40 va a ser los primeros tres versículos del Salmo 40 van a ser la guía para lo que vamos a estar viendo el día de hoy, miren lo que dice Salmo 40 versículo 1 en adelante, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego enseguida en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios y dice verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.